La verdad que es algo inesperado, es como un sueño que se va haciendo realidad de a poco, algo que cuesta mucho, en realidad a ver, en todo deporte es difícil llegar al más alto nivel, ir a competir al exterior, bueno, la bici es muy duro, bueno, y se abrió una gran puerta a ir a correr un equipo continental que ya es una categoría profesional, digamos. Ojalá que sea realidad de un sueño, correr un tour, un giro, una vuelta a España, unas olimpiadas, un campeonato del mundo, pero nosotros ahora no vamos a ser profesionales, digamos, estamos en la segunda categoría, o sea, nos vamos ya como ciclistas a un equipo continental, pero vamos a correr vueltas de un nivel, la categoría anterior, vuelta a Murcia, vuelta a Bélgica. Joaquín, en Alta Gracia trabajás y entrenás, ¿en Europa cómo va a ser tu vida? Sí, la verdad que, bueno, yo acá tengo la posibilidad de, bueno, en prioridad entrenar y después en los tiempos libres doy una mano en lo que se puede ahí en la bicicletaría de Lito, allá en España nos vamos a ser profesionales al 100%, solamente descansar, entrenar, y bueno, si se llega a poder trabajar, trabajar. ¿Cuántas horas de entrenamiento? Y nosotros entrenamos, depende del día, pero de 3 a 5 horas por día, contando gimnasio. Vemos la subida al observatorio, que es bastante brava, para vos esta es casi una vuelta obligada, casi todos los días del patio de tu casa. Y la verdad que este es el patio de la casa, acá vengo, no sé si todos los días, porque es duro, pero cuatro veces a la semana venimos al observatorio, los trabajos de calidad, que son miércoles y sábado, son días de pasadas, de intervalos, días duros, que es donde se hacen los trabajos de calidad de verdad. Venimos a trabajar acá al observatorio, nos vamos para el lado del cóndor. ¿Tienes cuántos años? 21. No, no al Real Madrid, pero ponele. 21 añitos. Bueno, y toda una experiencia también irte a vivir solo a Europa, porque 21 años, ¿acá vivís con quién? Yo acá me fui de mi casa a los 17 años. Ah, de joven. Yo me fui solo de chico de casa. Bueno, ¿y ya sabés arreglar de la zona? Sí, más o menos. Algo se cocina, fideos, por lo menos, a fama. ¿Y con quién vas a vivir allá? Y allá vamos a, tenemos una casa que nos da el equipo, así que vamos a vivir los cinco argentinos juntos. ¿Estás viviendo el sueño del pibe? La verdad que sí, la verdad que es algo que se está haciendo realidad, a dar lo mejor y ojalá salgamos, estemos adelante.